¿Qué es la peregrinación de la Virgen del Cerro? ¿Qué es la peregrinación de la Virgen del Cerro? Hay oportunidades de ver 120, 140, 160 colectivos y realmente es mucho. ¿Y tienen ustedes un estimado más o menos por fin de semana de cuántos turistas vendrán por este motivo? Es variable, es variable, depende del fin de semana. Hay veces que el fin de semana vienen más, otros menos. Tienen un promedio no menos de 10.000 peregrinos, 8.000, 10.000 que tenés en el cerro siempre los fines de semana. Que hay algunos peregrinos que vienen por el día, en caso de provincia muy cercana, y otros que ya no vienen, se alojan, se alojan el viernes y se quedan hasta un domingo. ¿Ustedes esto lo ven, digamos, como un impacto positivo en el tema de alojamiento, por ahí gastronomía, otro tipo de actividad? Sin lugar a duda, porque hay otro segmento más que tiene la posibilidad de trabajar la provincia, en particular la ciudad, con lo que es turismo religioso.